Nuevo día, nuevos partidos, pero misma fecha. Bienvenidos al resumen de la Copa Libertadores de la fecha 4, parte 2. Los partidos del día miércoles y los dos malas. El primer partido se jugó a la 19-15, donde se jugó Defensa y Justicia frente a Olimpia, donde ganó Defensa y Justicia 2-1. Los goles de Defensa y Justicia lo hicieron Camacho y Romero, mientras que el de Olimpia lo hizo Peter. Fue mejor la mayor parte del partido y aguantó en el tramo final ante una Olimpia que acabó con 10. Se coló a segundo del grupo. Defensa y Justicia venció hoy 2-1 Olimpia en el estadio Norbeto Tomaguelo por la cuarta fecha del grupo G de la Copa Libertadores de América, y trepó su segundo puesto de la zona. Washington Camacho y Romero convirtieron para el ganador, e Incidroquita descontó para la visita, que se quedó con un hombre menos a los 21 minutos del segundo tiempo por la expulsión de Ernesto Caballero. Por momentos dominó el conjunto guaraní en el primer tiempo, pero las chances realmente claras fueron para el dueño de la casa, que a los 19 minutos se puso en ventaja tras una jugada en la que Eugenio Hinaldo recibió por la izquierda, benefició por un desvío y tocó al medio para que Camacho enviara el balón a la red. El volante uruguayo pudo haber aumentado la ventaja a los 35 con un cabezazo, bombeado, que librado a Ascona sacó por encima de Travesaño luego una estética volada. A pesar de los intentos del conjunto de Garnier-Garnero, a los 45 fue Enzo Fernández el que generó peligro con un remate que se estrelló contra el palo izquierdo. Si bien la primera del segundo tiempo fue para la visita, con un disparo de pita a los 10 minutos que contuvo con facilidad de seguir un saín, nuevamente golpeó defensa. Ryan Romero culminó con éxito una jugada que iniciaron Camacho y Gavet Achen y a los 16 estiró la ventaja para lo de Hernán Crespo. A Olimpia se le terminó de hacer puesta arriba el encuentro a los 21, cuando Caballero vio su segunda tarjeta amarilla y debió irse tempranamente a la ducha. De todos modos, a los 29, invita a descontor, Trance, una buena jugada colectiva. A los 49, Nelson Acevedo hace casi un golazo, pero el palo izquierdo le negó el grito. No hubo tiempo para más emociones y en Florencio Varela se celebró un nuevo éxito de un halcón que vuela cada vez más alto en el continente. El halcón ahora está segundo en la tabla con 6 puntos y superó a los paraguayos por una unidad. Santos sigue legrando con 7 y Delfín cierra la tabla con 1. En el segundo partido del día se jugó Alianza Lima vs Racing en el Estadio Nacional de Lima, donde ganó Racing 2-0. Los goles de Racing lo hicieron Vanega y Carré. Fue victoria 2-0 en Lima, donde una vez más la visita en el mejor primer tiempo, pero sobre el final logró la victoria con goles de Vanega y Carré. De lo que parecía un encuentro con empate fue una victoria importantísima para Racing. Venció Alianza Lima 2-0 de visitante con goles de Vanega y Carré, para pensar en la clasificación octavos y pelear el primer puesto contra Nacional de Montevideo, próximo rival de la Academia. Bueno, terminó el video. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y activa la notificación para estar enterado cuando subimos un nuevo video. Y nos vemos en la que viene. Chau, nos vemos.